Ok Carlos, mira, tenemos dos opciones, como la parte de aquí arriba, este plástico, la podemos rayar fácilmente, entonces asegúrate que antes de que prendas la báscula decidas que es lo que vas a pesar, si en ese momento tienes otra estructura de polvo, que se yo, cosas más chicas, de una vez le subes esta y luego prendes la báscula para que la báscula detecte en ceros ya con esta puesta arriba como el tear que nosotros usamos. En este caso vamos a hacer el ejercicio con esto, no es recomendable que le subas todo ese peso aquí al centro porque puedes quebrar el plástico, entonces vamos a hacer el ejercicio con la otra que tenemos aquí, trata de acomodarla lo mejor que puedas, no va aquí, pero a mi se me ocurre que podamos usar esto para darle más seguridad a este pedazo de plástico. Entonces vamos a subir esta charola, no importa que no sea de ahí, está limpiecito y todavía le puedes subir hasta dos kilos. En este momento prendes la báscula aquí en este botón, esperas a que esté todo limpio, ceros, una vez que tengas este círculo aquí de ceros, quiere decir que está calibrada que es lo que yo te había puesto en este momento, digo la vez pasada. Entonces lo que vas a hacer ahora, subes tu material, una vez que tengas el peso, le llaman peso aéreo, o sea porque está flotando en el aire, tienes eso, lo tienes que guardar en la memoria de la báscula. Le aprietas enter, una vez que esté este triángulo abajo de la G, quiere decir que lo ha aceptado y lo tiene en la memoria. En este momento bajas tu material, quitas la charola, abres, metes tu material al agua. Con la grasa de las manos. Obviamente trata de que tengas tus manos limpias, yo no tengo unos tweezers y no me quiero arriesgar a dejarla caer y rayarla. Bueno, pero te vamos a mandar algo. Te vamos a mandar algo para que puedas hacerlo. En este momento que ya estén adentro, cierras tu tapa y vuelves a subir esto porque recuerda que esto es parte del peso inicial cuando la aprendiste. En la memoria. Para la memoria. Entonces, una vez que está todo arriba, le vuelves a apretar enter y esas rayitas se van a ir disminuyendo, que está calibrando y te va a decir ahorita en este momento que porcentaje de metal es y que quilataje. Ok, según el cálculo de la máquina es 94% oro, 22 quilates. Entonces, el SI de tus amigos está equivocado, según nuestros cálculos. No, 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 no.